La nueva producción de Bandai Namco y CyberConnect2, el estudio responsable de multitud de títulos basados en sagas manganime, va a titularse Dragon Ball Z Kakarot, una obra que se ha convertido en uno de los títulos más esperados de todos los que aparecerán a principios del año que viene, un juego que como su propio nombre indica, va a estar basado en la creación de Akira Toriyama, una de las sagas manganime más queridas y exitosas de la historia. En esta ocasión, los desarrolladores van a apostar por ofrecer un título de orientación RPG, algo que los seguidores de Goku y compañía llevaban mucho tiempo demandando, una obra que se distanciará bastante de lo registrado en la franquicia Dragon Ball Xenoverse y que gozará de una entidad propia. En cuanto a su narrativa, el título seguirá a pies juntillas lo marcado en la saga original. El punto de partida será la llegada de Raditz a la Tierra y la historia se extenderá hasta el enfrentamiento contra Majin Buu, es decir, que en esta aventura podremos seguir una amplísima cantidad de arcos argumentales, los cuales estarán divididos en una buena suma de capítulos. Al tratarse de un juego de rol, las batallas poseerán un protagonismo tremendo, unos combates que tendrán lugar en tiempo real y que, después de haber experimentado muchos de ellos gracias a una extensa sesión de juego correspondiente a la versión para PlayStation 4, podemos asegurar que serán realmente espectaculares. Dichos combates darán comienzo cuando entremos en contacto con alguno de los adversarios que estarán merodeando por los escenarios, dando lugar a unas peleas que sucederán en escenarios 3D de un tamaño considerable. Durante las mismas será posible efectuar una amplia gama de movimientos y acciones, siendo necesario emplear todos los botones del mando de control. Y de todos estos movimientos destacarán los superataques, unas acciones espectaculares que permitirán a los personajes efectuar sus ataques clásicos, como la onda Kamehameha de Goku, los discos Kienzan de Krilin o el rayo doble de Piccolo. Unas técnicas que podremos ir aprendiendo y coleccionando a medida que progresemos en el juego. Y también tendremos la posibilidad de disfrutar de la compañía de personajes de apoyo, una característica que también nos ha gustado mucho. Pero no todo será pelear en Dragon Ball Z Kakarot. Gracias a un mapamundi, podremos desplazarnos rápidamente a diversas localizaciones, desde la isla del maestro tortuga a zonas montañosas, bosques, el mundo del más allá o el planeta natural de Piccolo. Namek, unos escenarios que será posible explorar con total libertad, pudiendo hacerlo tanto a pie como sobrevolándolos o empleando a algunos de los muchos vehículos y monturas que se dejarán ver en la aventura, como por ejemplo la nube Kington de Goku. Dichos decorados estarán plagados de personajes con los que será posible dialogar, conversaciones que tendrán lugar en inglés o japonés y que, a pesar de lo que estáis viendo en este vídeo, sus textos estarán traducidos a nuestro idioma, algo habitual en todos los lanzamientos editados por Bandai Namco. Unas conversaciones que nos permitirán progresar en la historia principal y también habilitar multitud de misiones secundarias, las cuales nos permitirán distraernos realizando tareas sencillas y adquirir experiencia extra. Estos puntos de experiencia nos permitirán subir de nivel a nuestros personajes, los cuales por cierto serán bastante numerosos. Una de las características más importantes de las que serán integradas en el juego serán las comunidades. Gracias a ellas podremos ir mejorando áreas enteras de nuestro equipo y nos permitirán desde ganar más dinero a mejorar más todavía nuestros atributos tras ingerir platos cocinados. Y de la misma forma también podremos potenciar las relaciones entre los diferentes personajes, una faceta que si la cuidamos nos permitirá disfrutar de ciertas ventajas muy interesantes, como por ejemplo contar con la presencia de los personajes de apoyo durante más tiempo. Y para terminar de conformar la jugabilidad que estará detrás de esta aventura, también será posible participar en diversos minijuegos, coleccionar orbes de colores y otros muchos objetos e ítems, adquirir potenciadores y otras mercancías útiles, etc. Una jugabilidad muy variada que seguramente servirá para mantenernos ocupados durante bastantes horas. Como podéis ver, en términos técnicos el juego va a gozar de un apartado visual bastante llamativo, sobre todo cuando llegue la hora de pelear. Dichas batallas nos ofrecerán las cotas más elevadas de espectacularidad, pudiendo contemplar efectos muy trabajados y secuencias del todo impactantes. Un acabado que además apostará por el cel shading para representar a los personajes, los cuales podrán efectuar una colección de animaciones muy amplia. Seguramente Dragon Ball Z Kakarot es el título más apetecible y prometedor de cuantos están previstos para ser lanzados a lo largo del mes que viene. Una aventura que llegará a Playstation 4, Xbox One y PC el 17 de enero y que pronto analizaremos aquí en Bandag. Hasta entonces. Sí, tú tieneslo. Y ahora ponle tu brazo y concentra el energía en una bola. Justa confía conmigo. Ah!